El fondo es cómo es que llegó Javier Simán ante ese vacío de poder, viene y un lame fundillo como Erick Salguero, que es sobrino de doña, la extinta, o mejor dicho, fallecida doña Gloria Salguero Gross, doña Gloria nunca dejó a este individuo ni siquiera poner un pie político en arena. Por algo será que la señora nunca le permitió, no te voy a decir de que él no quería, la señora nunca le permitió, porque yo fui cercano de Gloria, y a ti te consta. O sea, nunca le permitió que se metiera en nada de arena, por algo doña Gloria lo tenía ahí. Pues este se fue a lamerle los fundillos a Javier Simán y le entregó el poder político del partido. Hoy, quien manda arena es Javier Simán. Así, claro, manda al FMLN Javier Simán. Ahora, pero cuando él pide diálogo, cuando él pide unirse por el país y dejar a los adversarios descansar, no es genuino esta disponibilidad que él tiene. Ah, ¿cuál diálogo? Si lo que ha pasado es torpedeando a este gobierno y al presidente desde el primer día, tratando de darle por un lado, darle por... O sea, él está en función de dos cosas, que hoy entendemos. ¿Por qué? Igual que López Davison, igual que Gustavo López Davison, lo que busca Javier Simán es impunidad. Impunidad sobre elevación de impuestos. El caso de Norman Quijano, si él llega a quedar en el Parlamento Centroamericano y lo otro, inmediatamente le vamos a quitar el fuero. Si Rodolfo Parker, cosa que yo no creo, vuelve a ser diputado, inmediatamente vamos a empezar un proceso y a presionar para llevarle el antejuicio por el asesinato y la masacre del caso de los sacerdotes jesuitas. Si vamos a ir contra ellos, todos estos actos arbitrarios que han llevado a perder vidas por el COVID-19, las van a pagar. Alter, ¿hay personas dentro de arena que le pueden tener miedo ante esta actitud, ante esta campaña contra la corrupción de su persona? ¿Cómo? No entiendo. O sea, que porque usted los está denunciando, hay personas que ya le tienen temor a usted. No, si es miedo, me tienen y tienen razón. ¿O le siguen mandando mensajes para amenazarlo? Sí, pero es que yo no les hago caso. Primero yo en mi teléfono no contesto si no conozco a quien me hable. Solo contesto a las personas que yo conozco. Sí, señor. O sea, es como, y es un consejo para las personas, cuando así los extorsionan, con números, no conteste, una llamada de que no conocen, no la conteste. Yo no recibo, yo no me dejo intimidar. O sea, y a mí me tienen miedo ellos, sí, José Luis, sí me tienen miedo. Y tienen razón de tenerme miedo. Tienen toda la razón. Y por eso es los ataques, por eso es lo... Porque saben a lo que voy, porque sé lo que hay que hacer con ellos. ¿Usted considera que el pueblo soberano le va a dar la oportunidad de regresar a la asamblea? Sí, estoy seguro. Seguro. ¿Y se ha preparado usted para este momento en el sentido de capitalizar la experiencia que usted posee en función del proyecto político del señor presidente Nayib Bukele? Sí, es que yo me siento parte de esto, de la creación. Cuando yo fui candidato a alcalde por gana para la alcaldía de San Salvador. ¿Lo recuerdo? Yo me metí para sacar arena, para que ganara Nayib Bukele, para restarle votos a arena. ¿Era su estrategia? Esa era la estrategia. Esos eran esas comisiones. Y así fue en el gobierno de Calderón Sol. O sea, les pagaban para cerrarles la trompa, para que no hablaran en contra de los gobiernos areneros. Y ellos muy felices, el pollo samayo y todo esto se extendían la mano para poder vestirse bien, poder comer bien, poder ser, pues, esos vividores del Estado. Entonces, ese tipo dijo que no iba a ganar nuevas ideas, que el presidente Bukele no tenía nada. Ahí están las declaraciones públicas. Entonces, andarle creyendo a Salvador Samayo es como creerle a mi hermano Carlos Araujo en encuesta, que iba arriba a Callejas a cinco días de la elección del 3 de febrero. No, la gente debe ser consciente de una cosa. Esas predicciones electorales y ese tipo de cosas es toda una estrategia que tiene la vieja derecha salvadoreña con la vieja izquierda salvadoreña en ese pacto de corruptos para querer confundir a la población. Pero el salvadoreño está muy claro a lo que va el 28 de febrero. Pero bueno, volvamos al tema, José Luis. El tema es que esto no me parece muy inocente a mí. Esto no me parece que es algo del falto de Velázquez Parker, en lo más mínimo. Aquí hay un fondo. Yo escribí un tuit hoy dirigido al señor embajador Johnson, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, pidiéndole que le comunique al Departamento de Estado y a su gobierno de este hecho. Porque este hecho tiene dos aristas y son las siguientes, José Luis. En primer lugar, presionar en una estrategia corrupta partidaria para que el fiscal actúe fuera de la ley. Eso puede ser el primer objetivo. Yo te amenazo con que te voy a quitar si no haces lo que yo te digo y le haces daño al gobierno y al presidente Bukele y a sus funcionarios. Eso es lo primero. Y lo segundo es que lleguen a la concreción de esa estrategia. O sea, decir, no, no me vas a hacer caso. En todo lo que te digo te quito y pongo un fiscal mío. ¿Por qué? Porque ya lo viene cantando mucho Rodolfo Parker. Ya lo viene cantando este pelón mala onda y falto de cerebro y de muchas cosas más. Este muchacho, este muchacho y Parker y varios hayan andado hasta queriendo proponer la destitución del presidente de la República a través de la creación de una comisión de cinco procedimientos que establece la Constitución. Esa fue la pregunta que hizo el doctor Rodolfo Parker al señor ministro de la defensa. En una cosa que no tiene absoluta. Dijo que era algo hipotético. Que no tenía nada que ver con la interpelación ni con la figura para la que fue hecha ni el cuestionario. Pero ese es el mensaje de Parker al cual yo le digo intentalo Rodolfito. Intentalo. Porque el primero que viene a sacar tía patada de ese curulbo a ser yo junto con cientos de miles de salvadoreños. O sea, aquí ya estuvo pues ya. O sea, estos se están jugando en cachimbar y creen que esto es de mentira. No hombre, este partido es de verdad. O sea, aquí de este lado está el pueblo y este el 97% y ustedes son una pinche minoría, una pinche minoría que lamentablemente por nuestro sistema electoral han quedado del otro lado empoderados con una mayoría calificada. Tengan cuidado con lo que están haciendo. Hoy ya salieron con otra cosa. Tan cínicos son que quieren aprovechar el momentum. Último momentum. ¿Cuántos días faltan? 186 días. 186 este día. Hoy, para el día 28 de febrero. O sea, que ya dentro de tres días, el 28 les quedan seis meses para las elecciones. Seis meses. Si quitamos diciembre, domingos, ya se les va haciendo más poquito. Entonces, lo que quiero yo decirles es que tengan mucho cuidado. Arenasis, terengos, tengan mucho cuidado. O sea, este pueblo no le va a pasar una aberración de ese tipo. El derecho a la insurrección contemplado en el artículo 87 es constitucional. Y ya trazamos líneas, líneas rojas que no podemos cruzar. Y yo quiero dejarlas muy clarito. Hay dos cosas. Todo lo demás se puede protestar, ¿verdad? Podemos hacer uso de todo lo que esté al alcance políticamente. Porque ya vamos a analizar eso. La estupidez política que están cometiendo. Si estos despegan un tiro todos los días. Se balean el dedo chiquito del pie. Como que uñeros se quitan de los balazos políticos que ellos solo se pegan. Pero, pero, hay dos cosas, dos líneas rojas que no puede jugar esta mayoría calificada del pacto de corruptos. Número uno, primera y esencial. Ni intenten o pretendan hacer algo de sus chanchullos contra el presidente Busquets. Esa es una línea. Pasan esa línea roja, activamos el derecho a la insurrección. Y los vamos a sacar con lo que sea y de la forma que sea. Segunda línea roja. Ni se les ocurra intentar suspender el proceso electoral y hacer fraude electoral. Esas son las dos cosas. Porque este pueblo va a estar listo. Ahí andan ellos con su tesis porque lo hablan y lo murmuran de golpe bajo. Un golpe suavecito que pretenden con todas estas acciones desestabilizadoras. Hoy ya pactando con los transportistas públicos para que no haya y la gente se congregue en las paradas de bus. Esa es una estrategia de arena y del frente para que la gente se contagie. Es que no les importa su desesperación. Los lleva al nivel de que no les importa que la gente muera para conservar el poder. Y andan haciendo cositas y cositas creyendo que les va a salir. Sigan con sus golpes suaves porque se van a ganar el cachín. Vaso duro del pueblo. Ahora, lo presionaron y lo sacaron. Tuvo que renunciar de arena. No pudo seguir escondiendo todo esto desde el poder de arena. Pero ahí quedó su cohena. Entonces, lo que tú me preguntas en el fondo es, ¿cómo es que llegó Javier Simán ante ese vacío de poder? Viene y un lame fundíos como Erick Salguero, que es sobrino de doña, la extinta, o mejor dicho, fallecida, doña Gloria Salguero Gross. Doña Gloria nunca dejó a este individuo ni siquiera poner un pie político en arena. Por algo será que la señora nunca le permitió. No te voy a decir de que él no quería. La señora nunca le permitió, porque yo fui cercano de Gloria, y a ti te consta. O sea, nunca le permitió que se metiera en nada de arena. Por algo doña Gloria lo tenía ahí. Pues este se fue a lamerle los fundíos a Javier Simán y le entregó el poder político del partido. Hoy, quien manda arena es Javier Simán. Así, claro. Mándale FMLN Javier Simán. Ahora, pero cuando él pide diálogo, cuando él pide unirse por el país y dejar a los adversarios descansar, ¿no es genuino esta disponibilidad que él tiene? Ah, ¿cuál diálogo? Si lo que ha pasado es torpedeando a este gobierno y al presidente desde el primer día, tratando de darle por un lado, darle... O sea, él está en función de dos cosas, que hoy entendemos. Porque igual que López Davison, igual que Gustavo López Davison, lo que busca Javier Simán es impunidad.